¡Hola, niñas y niños! Bienvenidas y bienvenidos a un ciclo escolar nuevo. Bienvenidas y bienvenidos al primer año de primaria. Ah, permítanme, déjenme quitar mi cubrebocas. Recuerden quitarlo de los extremos y lo vamos a guardar en esta bolsita. Pues, antes de comenzar la clase, les voy a presentar a un gran amigo que les va a dar recomendaciones muy útiles. ¡Vamos contigo, Bajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajo Listo. Recuerden, niñas y niños, seguir estas recomendaciones. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de matemáticas que lleva por título Jugamos con las colecciones. Pero no podemos empezar la clase si no está nuestra maestra Angie con nosotros. Hola, Angie, bienvenida. Hola, Eric, ¿cómo estás? Te saludo con el corazón. Y déjame quitar el cubrebocas y también me guardo. Sí, también, por favor. Angie, bienvenida a este ciclo escolar. Muchísimas gracias, Eric. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy contento y ya ansioso por comenzar nuestras clases. Sí, bueno, pues yo quiero darles la bienvenida a nuestras niñas y niños que vienen del preescolar. Yo soy la maestra Angie y durante su primer año seré su maestra de matemáticas. Estoy muy emocionada de empezar un nuevo ciclo al lado de ustedes. Este paso que están dando es muy importante porque están pasando de preescolar al primer año de primaria. La primaria es una etapa hermosa y durante este año vamos a aprender muchas cosas que nos van a ser muy útiles. Además de que vamos a jugar y a hacer muchos experimentos, ¿verdad, Angie? Exactamente. La clase de matemáticas va a ser un lugar de juego, experimentación. Pero primero, ¿qué les parece si refrescamos un poquito la memoria con todo lo que nos enseñaron Moni, Carla, Sohar, Itza en las clases pasadas de preescolar? Me parece una gran idea. Para adquirir conocimientos nuevos, primero tenemos que reafirmar lo que ya aprendimos. ¿Y con qué tema vamos a comenzar, Angie? Bueno, no sé si tú recuerdes cuando compararon e igualaron colecciones. ¿Colecciones? Ah, sí, 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 sí. Las colecciones son un conjunto de objetos o de cosas. Por ejemplo, los libros que están por allá o los lápices y ese tipo de cosas, ¿verdad? Así es. Vamos a ver lo que sucedió con Sohar cuando quiso comparar dos colecciones. Una de lápices, de colores y otra de crayones. Guau, miren qué lindo. Son para colorear. Qué bien, qué bien. Me encanta la sorpresa. Oye, ¿ya viste? Parece que tenemos la misma cantidad de crayones y de colores de madera. Ah, pero ¿cómo lo sabes? Así, mira. Préstame los colores, por favor. A ver, gracias. Miren, miren en casa. ¿Eh? Porque si los tomo con las dos manos, las colecciones se ven del mismo tamaño. En el video, Sohar nos dice que parece que tiene la misma cantidad de crayones que de colores, porque cuando toma ambas colecciones con las manos, se ven del mismo tamaño. Ah, pero eso es solo lo que parece. No sabemos si el cálculo que hace Sohar es correcto, pero las niñas y los niños sugieren que podemos saberlo si contamos cada una de las colecciones. Ellas y ellos siempre tienen la razón. Ciertamente, la manera de estar seguras y seguros de que las colecciones tienen la misma cantidad es contando. De acuerdo con lo que vieron, ¿qué colección creen que tiene más? ¿Y cuántas más creen que tiene? Vamos a ver cómo lo resolvieron Sohar y Moni. ¿Te parece? Sí, vamos a verlo. Pues vamos a comprobarlo. Ay, ¿y cómo hacemos eso? Contando. Contando. Cuéntalo. Sí, claro. Como lo dicen las niñas y los niños. Vamos a contar. ¡Bien! Primero, contaré los crayones. Ayúdenme en casa. ¿Vamos? Y son uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son seis crayones. Muy bien, Sohar. Ahora, cuenta los colores de madera. Contemos. ¿Me ayudan? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Son doce colores de madera. Si te diste cuenta, Sohar contó uno por uno los objetos de cada colección. Contó seis crayones y doce colores de madera. Entonces, ¿qué colección tiene más? Ah, Rocío está levantando la mano por allá y dice que la colección más grande es la de los colores de madera porque el doce es un número mayor que el seis. Muy bien, Rocío. Muy bien, Rocío, ¿y cómo podemos saber cuántos crayones necesitamos para tener la misma cantidad de lápices de colores? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver, Angie, por allá me parece que Fernando está levantando la mano. ¿Y qué dices? Nos dice que pongamos un crayón al lado de un color y el número de colores que se queda sin crayón es lo que nos faltaría para igualar las colecciones. Ay, es una muy buena idea, pero vamos a ver cómo lo resolvió Sohar, ¿te parece? Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver, Sohar, ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo lo resolviste? Cuéntamelo. Ya sé. Primero colocaré los colores en fila. Así. Ahí están. Ya están los colores en fila. Ahora colocaré los crayones en otra fila abajo de cada uno de los colores de madera. Así. Es que el anaranjado no quiere. Ya quiso. Ahí están. Listo. Observen. Hay menos crayones que colores. Ahora vamos a ver cuántos crayones me faltan para tener la misma cantidad de colores. Ayúdenme a contar. Falta uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco y seis. ¡Faltan seis crayones, Moni! ¡Sí! ¡Excelente, Sohar! Lo hiciste muy bien. Pero ahora ya sabemos cuántos crayones te faltan. ¿Qué te parece si los tomas de este recipiente? ¡Sí! Y así ya vamos a tener los mismos. Ayúdenme en casa. Vamos a completar los crayones. Y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Faltan seis! ¡Listo! Ya tengo doce crayones. Moni, ya tenemos la misma cantidad. Sohar lo resolvió exactamente igual que la estrategia que sugirió Fernando. Así es. Y vamos a continuar jugando con distintas colecciones de cosas que tengan en casa. Recuerden que no es necesario salir. Pueden usar cualquier grupo de objetos que tengan a la mano. Pueden ser fichas, colores, bolitas de papel, cualquier cosa que puedan formar, por lo menos colecciones de 15 objetos. Sohar y Moni diseñaron un juego de tiro a blanco. Y cada círculo del tiro a blanco tenía un número. Y va a ganar el equipo que juntara la colección más grande de objetos. Oye, Erick, ¿te parece si vamos a verlo? ¡Vamos a verlo! ¿Qué les parece si juegan con alguna de nosotras? ¡Sí! ¿Quién quiere ser de mi equipo? ¡Yo, yo, yo! ¡Sí! ¡Nos vamos a llamar los divertidos! ¡Sí! Oigan, oigan. ¿Y quién quiere formar parte de mi equipo? ¡Yo, yo, yo! ¡Con Sohar! Nosotros nos llamaremos los traviesos. ¡Sí! ¡Sí! Y ya que tenemos equipo, vamos a comenzar. Sohar, ¿quieres tirar primero? ¡Sí! ¡Vamos, traviesos! ¡Sohar! ¿Listos, traviesos? ¡Sí! 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 ¡Tres! Voy a tomar tres fichas. Una, dos, tres, fichas para los traviesos. ¡Tu turno, Moni! Sí, ahora voy yo. Y... ¡Bien! ¡Bien! Voy a tomar entonces dos fichas. Una... Una... Y dos. ¡Bien! 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 ¡Dos fichas para los divertidos! Tiro una vez más yo. ¡Vamos, traviesos! ¡Sí! Toma, Moni! ¡Gracias! ¡Vamos a tirar traviesos! ¿Listos? ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Tres! ¡Sí! ¿Tres o cinco, Moni? Cinco. ¡Bien! Vamos a tomar cinco fichas traviesos. Una, dos, tres, cuatro y cinco fichas. ¡Uy! Y ahora vamos nosotros, los divertidos. ¡Divertidos! ¡Divertidos! ¿Estamos listos? ¡Divertidos! ¡Divertidos! Una, dos, tres. ¡Bien! ¡Tres puntos! Entonces, tomaré tres fichas. Una... Y... Dos... Y... ¡Tres! ¡Bien hecho, divertidos! Última ronda. ¡Vamos, traviesos! Toma, Moni. ¡Sí pueden, traviesos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Los traviesos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, traviesos! ¿Cuántos puntos hicimos? ¡Bien! Entonces, vamos a sacar... Dos fichas. Una... Y dos. ¡Muy bien! Ahora es nuestro turno. Y... ¡Venga, divertidos! ¡Échale divertidos! ¡Una, dos, tres! ¡Bien! ¡Guau! ¡Cinco puntos! ¡Cinco puntos! ¡Muy bien, divertidos! Tenemos que tomar cinco fichas. ¡Y una, dos, tres, cuatro, y cinco! ¡Sí! ¡Qué buen tino, Moni! Oigan, ahora ha llegado el momento de descubrir cuál de los dos equipos tuvo más fichas, ¿Cuál tuvo menos o si tuvimos las mismas? ¿Quieres empezar a contar tú? ¡Sí! A ver, vamos a ver divertidos cuántas logramos juntar. ¿Están listos? Vamos a contar. Y... Dice... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... ¡Bien! ¡Bien fichas! ¡Muy bien, divertidos! ¡Diez puntos para los divertidos! Vamos a ver para los traviesos. ¡Tran, chan, chan, chan! ¡A contar traviesos! ¡A contar traviesos! Y tenemos... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Y... Tres... ... Y... ¡Esto se declara un... Empate! ¡Empate! hecho divertidos y traviesos. ¡Ah, qué divertido! Y además empatamos. ¡Qué juego tan interesante y divertido! En esta ocasión no hubo necesidad de hacer algo para que las colecciones fueran iguales porque las dos fueron exactamente de 10 fichas. Sí, fueron de 10 fichas. Bueno, y ahora quiero que veamos un video de uno de los grandes amigos que nos acompañaron en preescolar. Eric, ¿tú sabes de quién habló? Ay, es que había mucha gente en preescolar, ¿no? ¿Quién es? Bueno, les voy a dar alguna pista. Es amarillo, es muy inteligente. ¿Ya sabes de quién? A ver, espera, espera, ¿estás hablando de Gato? Adivinaste. Entonces, vamos a ver lo que Gato tiene que decirnos. ¿Te parece, Eric? Me encanta Gato. Vamos a verlo. A ver, Gato, ¿dónde estás? Gato, dale. Gato quiere que sus amigos tengan el mismo número de bloques. ¿Le ayudamos? Vamos a empezar. El conejo tiene... Uno, dos, diez, cuatro, cinco, seis bloques. Y el cocodrilo, uno, dos bloques. ¿Cuántos bloques le tiene que dar el conejo al cocodrilo para que los dos tengan el mismo número de bloques? Uno. Dos. Listo. Ahora los dos tienen cuatro bloques. Vamos con la jirafa y la muñeca. Su amigo robot vino de visita. Solo vino a dejar la muñeca. Adiós, robot. La muñeca tiene un bloque verde. ¿Y la jirafa tiene? Uno, dos, diez, cuatro, cinco bloques verdes. ¿Cuántos bloques le tiene que dar la jirafa a la muñeca para que las dos tengan el mismo número de bloques? Uno. Dos. Listo. Ahora las dos tienen tres bloques cada una. El tatón tiene siete bloques. La ratona tiene diez bloques. ¿Cuántos bloques le tiene que dar el ratón a la ratona para que los dos tengan la misma cantidad de bloques? Uno. Dos. Listo. Ahora los dos tienen cinco bloques cada uno. Muy bien, gatito. Ya repartiste los bloques. ¡Adiós, gatito! Sí, gato, qué bonita e interesante es. Y lo que hizo gato fue que repartió bloques y gracias a eso pudimos ver cómo igualar colecciones. Me gustó mucho este video además. Así es, estuvo muy interesante todo lo que hizo gato. Pero sigamos trabajando con Sohar y la maestra Carla. Vamos a ver cómo es que ellas a partir del juego de la pirinola lograron tener colecciones con el mismo número de objetos. Niñas y niños, las invito y los invito a seguir la actividad con las colecciones de cosas que puedan tener a la mano. Recuerden que no pueden tomar ningún objeto sin la supervisión de las personas con las que están ustedes. Este juego se trata de girar la pirinola y colocar dentro o fuera del aro el número de cubos que nos indica. Sohar y la maestra Carla jugaron por turnos. Vamos a ver entonces el siguiente video para ver cómo hicieron, ¿sí? Vamos a verlo, Angie. Vamos, claro, a ver cómo jugaron. Muy bien, vamos a colocar el aro aquí en medio de nosotras. Y también los bloques aquí. ¡Listo! ¿Listo? Bueno, pues... Oye, ¿y la pirinola dónde la ponemos? ¡Ah! Esa la vamos a tomar por turnos para girarla. La primera que gire la pirinola colocará los bloques dentro del aro. La segunda en girarla los colocará fuera del aro. ¡Oh! ¿Comienzo yo? ¡Ahí va, eh! Y gira, 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 gira. ¡Cuatro! Esa es la cantidad que voy a tomar de bloques. Que nos ayuden a contar en casa. ¡Ay, sí! ¡Ayúdenme a contar! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mi turno. ¿Tu turno? ¡Allá va, pirinola! A ver qué sale. Gira, 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 gira. ¡Oh! ¡Miren, salió dos! Vamos a sacar dos bloques. ¡Ayúdenme a contar! Y dice... Afuera. Uno. Ajá. Y dice... Dos. ¡Listo! Muy bien. Si dentro del aro tenemos cuatro bloques y fuera del aro dos bloques, ¿cuántos bloques necesitamos fuera del aro para tener la misma cantidad dentro y fuera del aro? ¡Dos! Necesitamos colocar dos bloques fuera del aro. Muy bien. ¿Lo comprobamos? Comprobémoslo. A ver, vamos a contar. Uno. Y dos. ¿Ya tendremos lo mismo dentro y afuera? Vamos a contarlos. A ver, en casa contamos primero los de afuera. Y dice... Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y a ver cuántos tienes dentro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Sí! Tenemos los mismos. ¿Tiramos otra vez? Otra vez. ¿Quitamos esto? Sí. Está divertido, ¿verdad? Mucho. Me encantan los juegos de pensamiento matemático. ¿Yo inicio? ¿O quieres que inicie yo? Porque la otra iniciaste tú. Ahí voy. ¡Ay! A ver qué sale. Ahí va. Una, dos, tres. Gira, 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 gira. ¡Oh! ¡Uy! ¡Miren lo que salió! ¡Salió seis! ¡Seis! Vamos a sacar. Pero ahora yo primero los pondré adentro. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a contar ahí en casa un poco más rápido porque yo sé que ya saben contar. Venga. Y... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Bien! ¡Bien! Contaron muy bien. Ahora es mi turno. ¡Ay! ¿Listo? Y... Gira, 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 gira. ¡Oh! Tres. A contar, a contar, a contar, a contar. Ayúdenme a contar allá en casa. Y dice... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí están mis tres bloques! Entonces, ¿cuántos bloques necesitamos fuera del aro para que haya la misma cantidad que dentro del aro? ¿Cuántos? ¡Tres! ¡Perfecto! Necesitamos tres bloques para tener la misma cantidad dentro y fuera del aro. Muy bien. Pero lo comprobamos. Ahora, hagámoslo. Vas. Y dice... Uno. Dos. Dos. Y... Tres. Vamos a ver si es cierto. ¿Contamos al mismo tiempo? ¿Ora arriba? Sí. Tú los de adentro y yo los de afuera. Tú me dices. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo creo que ya con esto podemos terminar nuestra clase del día de hoy, Erick. ¡Ah! ¡Qué rápido se terminó esta primera clase de matemáticas, Angie! Pero espero seguir compartiendo contigo todavía más clases y más conocimientos. Así es, Erick. Bueno, muchas gracias, niñas y niños, y recuerden estar al pendiente de sus clases. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Angie. Muchas gracias. Y para ti, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Jugamos con las colecciones, en la asignatura de matemáticas para primer grado de primaria. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, levántense de sus lugares, niñas y niños, porque vamos a una pausa activa. Vamos a una pausa. Vamos a movernos un poquito. Perfecto. A ver. A ver. A ver, chicos, cáchenlas. Buenas. ¡Buenos! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga.